Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda Méndez del Curso 9.9 y hoy les vengo a hablar sobre la evolución de algunos animales en 3D. Los animales que yo escogí fueron el guepardo, el tiburón y el león. Bueno, primero empezaré hablando sobre el guepardo. Existen algunas subespecies de guepardos. Son animales muy interesantes, pero tienen algunas diferencias que los separan los unos de los otros. Resulta difícil comprender la evolución del guepardo en el transcurso de millones de años. Un emperador en India que tenía un guepardo de color blanco era muy inusual, ya que en India se creía que los dioses habían enviado al guepardo como protección, como para proteger al emperador. Existen pruebas que sugieren que varias subespecies de guepardos pueden haber existido en el pasado. Al menos seis de ellas han sido identificadas a partir de restos de fósiles. Se cree que la mayoría se extinguieron completamente o que viven en un número tan limitado que por su reserva genética no seremos capaces de verlos nunca, pero esperar en grandes cantidades. Bueno, y esa fue la evolución del guepardo. Ahora seguimos con la del tiburón. Los tiburones han existido por mucho tiempo. Los primeros que se conocen evolucionaron hace unos 400 millones de años, más de 200 millones de años antes que los dinosaurios. Más de 2.000 especies han sido identificadas a partir de los archivos fósiles, comparadas con las que casi mil que sabemos que existen hoy en día. Los tiburones más antiguos que se conocen eran muy diferentes en apariencia a sus contrapartes modernas. Muchos de ellos tenían hocicos redondeados en vez de los puntiagudos, con las que asociamos a los tiburones de la actualidad. Tenían cerebros más pequeños y sus dientes eran suaves en vez de afilados. O cerrados como los que típicamente observamos hoy en día. En los tiburones modernos sus aletas eran menos flexibles y maniobrables. Y posiblemente los tiburones de la antigüedad eran menos ágiles que sus primos modernos. Pero en algunas cosas eran muy similares a los animales a los que hoy en día llamamos tiburones. Con el mismo esqueleto cartilaginoso, múltiples hendiduras, branquiales y dientes reemplazables. Los tiburones son los únicos peces que no tienen depredadores en el mar. Bueno, ya que hablamos sobre la evolución del tiburón, ahora seguimos con la del león. Gracias al análisis genético de los leones vivos y especímenes provenientes de museos, los investigadores confirmaron que el más reciente ancestro común de los leones actuales vivió hace unos 124.000 años. Los leones modernos evolucionaron en dos grupos. Uno vive en el este y el sur de África. El otro incluye animales en el centro y oeste del continente africano y en India. Pero descubrir la historia del león no ha sido tarea fácil, ya que los animales que vienen en áreas tropicales tendrán a dejar pocos restos fosilizados. Los leones además han sido perseguidos en su historia más reciente y poblaciones enteras han sido borradas del mapa por la actividad humana. Por los saltos de los registros fósiles y la distribución de estos felinos, la reconstrucción de su pasado es compleja. Bueno, y esta fue la evolución del guepardo, tiburón y león. Gracias por ver.